Yo soy el indiecito que nació en el Yarabí Yo soy el indiecito que nació en el Yarabí Soy un pobre huerfanito que madre no conocí Aguacero, aguacerito, yo no tengo que mudar Y por eso te suplico no me vayas a mojar Y por eso te suplico no me vayas a mojar Soy el inca solitario que por la montaña va Soy el inca solitario que por la montaña va Voy cantándole a la luna el dolor de mi orfandad Voy cantándole a la luna el dolor de mi orfandad Aguacero, aguacerito, yo no tengo que mudar Y por eso te suplico no me vayas a mojar Y por eso te suplico no me vayas a mojar Allá junto a las penas fue donde un día nací Allá junto a las penas fue donde un día nací Soy el indio solitario que madre no conocí Soy el indio solitario que madre no conocí